La fiscalización es el proceso con el que se evalúan y revisan las acciones de gobierno considerando su veracidad, efectividad, eficiencia y observancia de la ley. La rendición de cuentas es un elemento central de las democracias contemporáneas, ya que su vigencia se convierte en uno de los principales instrumentos para controlar el abuso de poder que garantiza que los gobernantes cumplan con honestidad y transparencia el mandato otorgado por los ciudadanos en las urnas. Cada día es mayor la demanda ciudadana para que desde la cúspide del poder se informe de manera precisa, transparente y sin regateos cómo es que se maneja la hacienda pública, es decir, los impuestos que todos pagamos. Información detallada de cómo se toman las decisiones que afectan a miles de indefensos ciudadanos, así como de los resultados de la gestión que realizan los que gobiernan en nombre del pueblo. Hablamos de la rendición de cuentas a la que están obligados todos los que ejercen un cargo de elección popular o de administración en el gobierno. El derecho a saber es una garantía que resguarda nuestra Constitución. Es el derecho a la información y los sujetos obligados son los funcionarios de cualquier órgano de gobierno. Pero en nuestra frágil democracia, la práctica de rendir cuentas presenta severas deficiencias. En la mayoría de los casos, rendir cuentas es un acto de simulación que deja ver la red de complicidades que se tejen cotidianamente entre la clase política. Y no es cuestión de descripción partidista. En todos los institutos políticos hay resistencias, trampas y simulaciones para no cumplir con la rendición de cuentas. La impunidad y soslayo se da lo mismo entre azules que amarillos o tricolores. En el régimen político que impera en nuestro sufrido México, se ha mantenido la costumbre de la era predemocrática en la que es un dogma la consigna que aconseja que ante un acto de corrupción se deben tapar los unos a los otros. Tal complicidad es la madre de todas las impunidades, porque sigue vigente la ideología del viejo régimen que asevera que la política se hace de amistades y complicidades. Un ejemplo fresco es el papel que la Auditoría Superior del Estado realiza ahora que está revisando las cuentas públicas de los ayuntamientos y de la anterior administración del gobierno estatal. Declaraciones van y vienen. Escandalosas comparecencias se anuncian como si fuera el día del juicio final, pero a la hora de la verdad, la mayoría de los infractores burlan la ley y no son castigados. Por eso el ciudadano de a pie blasfema contra las autoridades responsables de fiscalizar y castigar a los perjuros. Una y otra vez se comprueba que no hay voluntad para sancionar las irregularidades y excesos que se cometieron en el ejercicio del gasto público. Es inaplazable que los órganos fiscalizadores cumplan a cabalidad su papel. Que el Congreso y la Auditoría Superior del Estado no se tienten el corazón para castigar a quienes desfalcaron el erario público. La desconfianza y descrédito en las instituciones del Estado y en la clase política no terminarán si no se combate la impunidad. Urge una rendición de cuentas efectiva. Gracias por ver el video. Gracias.